Eres tú mi Margarita Los guárames y perdices y paisajes con matices de belleza seductora Paisajes con matices de belleza seductora Es tu mar lo más querido por los pobres marineros Hombres fieles y sinceros de coraje preferido Que con amor han vivido hallando a su pastora A la virgen su señora Eterna luz infinita porque eres Margarita de belleza seductora Porque eres Margarita de belleza seductora Yaris Mendi eres cuna de fajardo y mariño De gente que con cariño te quiere como a ninguna Eres la luz de la luna, la alondra cantadora La madre a quien se adora Con fervor y sutileza y es tu naturaleza de belleza seductora Y es tu naturaleza de belleza seductora Vivirás en el Caribe como una perla de amor Que un poeta con cantor en sus poemas describe Como la flor que se exhibe Como la flor que se exhibe y a la sal que enamora Como luz encantadora Perdurarás Margarita Aureola inaudita de belleza seductora Aureola inaudita de belleza seductora Este es el bote que lleva El rumbo hacia Bellavista Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avista Mientras que en el norte franco Ya la cúpula se avista Achica, 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 achica el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Achica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Achica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Este bote no lo hunde Ni el diablo ni un huracán Este bote no lo hunde Ni el diablo ni un huracán Porque al timón va perroco Porque al timón va perroco Y en el remo va germán Porque al timón va perroco Y en el remo va germán Achica, achica, achica Que achica el bote Que ruge, ruge, que ruge el mar Achica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Achica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Aunque el tiempo está muy feo Y las tablas van sin bra Aunque el tiempo está muy feo Y las tablas van sin bra El bote duro, guapea Y la pesca fresca va El bote duro, guapea Y la pesca fresca va Achica, achica Que achica el bote Que ruge, ruge Que ruge el mar Achica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Achica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Truge, ruge, cruge el bote Truge, ruge, ruge el mar Truge, cruge, cruge el bote Truge, ruge, ruge el mar Pero la Virgen del Valle No lo deja naufragar Pero la Virgen del Valle No lo deja naufragar Achica, achica Que achica el bote Que ruge, ruge Que ruge el mar Achica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Achica y remas que está soplando Que estamos cerca de por la mar Tierra de perlas margariteña Isleña, trigueña, margariteña Son tus labios Son tus labios pura miel Isleña, trigueña, margariteña Son tus labios de clavel Mundo de gloria La tierra isleña Donde nacen las trigueñas La tierra margariteña La tierra margariteña Es la tierra patria mía Mundo de gloria La tierra isleña Son las bellas insulares Son las bellas insulares Con sus faldas de alamare Y otra reina envidiaría Todo sol, toda alegría Son las bellas insulares Con sus faldas de alamare Y otra reina envidiaría Isleña, trigueña, margariteña Son tus labios pura miel Isleña, trigueña, margariteña Son tus labios de clavel Oye hermanos, hoy de la tierra oriental Canto polo, estribillo y galerón Orgulloso porque soy de Cumaná De esta bella y muy bonita región Complacido me siento del Manzanares De Caicuire, Santa Inés y del Peñío San Francisco, Alta Grancia y de San Luis Que adornan a mi terruño Con su claro y bello sol San Francisco, Alta Grancia y de San Luis Que adornan a mi terruño Con su claro y bello sol Caramba, soy Cumané Y siempre lo ando diciendo Lo pregono en todas partes Pa' que vayan conociendo Caramba, soy Cumané Y siempre lo ando diciendo Lo pregono en todas partes Pa' que vayan conociendo Este bonito rincón Cuna del Gran Mariscal Del poeta Andrés Eloy Que a mi patria dio nombra Cuando voy en mi barquito marinero Con aliento y ganas de navegar Siempre toco el ala de mi sombrero Y con brío me lanzo hacia la mar Con el ancla, el anzuelo y la atarraya Con el remo, el canalete y el arco Siempre tengo mis corotos preparados Y así me encuentro alitado Para empezar mi labor Caramba, soy Cumané Caramba, soy Cumané Y siempre lo ando diciendo Lo pregono en todas partes Pa' que vayan conociendo Caramba, soy Cumané Y siempre lo ando diciendo Lo pregono en todas partes Pa' que vayan conociendo Este bonito rincón Cuna del Gran Mariscal Del poeta Andrés Eloy Que a mi patria dio nombra Este bonito rincón Cuna del Gran Mariscal Del poeta Andrés Eloy Que a mi patria dio nombra Allí en el puerto de la Garena Donde una tarde gozamos tanto No puedo menos que aquí en mi canto Rendiré tributo a la playa bella Allí en el puerto de la Garena Donde una tarde gozamos tanto No puedo menos que aquí en mi canto Rendiré tributo a la playa bella Salve Galera Que en nuestra historia Como una estrella Brillas de gloria Tierra querida A orillas del mar Las olas y las brisas Que traen al ritmo de su cantar Quiera que siempre para nosotros Sea el balneario de distracción Que viva todo aquel que te adora Vivan tus playas con tu canción Quiera que siempre para nosotros Sea el balneario de distracción Que viva todo aquel que te adora Vivan tus playas con tu canción Salve Galera Salve Galera Del pescador Rego tu tierra Sangre de honor Tierra bendita Pase del fuerte Donde tus bravos hombres Dieron la vida por defenderte Por la tu frente cual una diosa La recta inmensa del pescador Para obsequiarte Para obsequiarte busco esta rosa Y así ofrendarte todo su amor Por la tu frente cual una diosa La recta inmensa del pescador Para obsequiarte busco esta rosa Y así ofrendarte todo su amor Salve Galera Que en nuestra historia Como una estrella Brillas de gloria Tierra querida A orillas del mar Las olas y la brisa Te traen al ritmo de su cantar Salve Galera Del pescador Rego tu tierra Sangre de honor Tierra bendita Pase del fuerte Donde tus bravos hombres Dieron la vida por defenderte Donde tus bravos hombres Dieron la vida por defenderte Hicemos el foque Y la trinquetilla Pa' que corte bien El agua a la quilla Hicemos el foque compa Y la trinquetilla Pa' que corte bien El agua a la quilla La lancha se va Para por la mar La lancha se va Para por la mar Ya se va Ya se va Y en tu empopá se va Ya se va Ya se va Y en tu empopá se va Maracasa y cuatro Embárquenlo ya Pa' cantar un polo Bien de madrugada Maracasa y cuatro Embárquenlo ya Pa' cantar un polo Bien de madrugada La lancha se va Para por la mar La lancha se va Para por la mar Ya se va Ya se va Embarquen botellas Embarquen botellas Por si el tiempo es malo Y así en alta mar Echernos el pano Vamos a decirte Vamos a llevar Vamos a llevar La lancha se va Para por la mar La lancha se va Para por la mar Ya se va Ya se va Y en tu empopá se va Ya se va Ya se va Y en tu empopá se fue Lista tierra donde yo nací Entre la brisa de un precioso mar Lista tierra donde yo nací Entre la brisa de un precioso mar Es Juan Griego con su hermosa bahía Donde los poetas se ponen a soñar Es Juan Griego con su hermosa bahía Donde los poetas se ponen a soñar Con su bello amanecer Con su bello amanecer El sol sus rayos le asoma Con su bello amanecer Con su bello amanecer El sol sus rayos le asoma La brisa sopla tan suave La brisa sopla tan suave Y nos perfuma con su aroma La brisa sopla tan suave La brisa sopla tan suave Y nos perfuma con su aroma Cuando la tarde se entrega La noche termina Las aves su triste canción Cuando la tarde se entrega La noche termina Las aves su triste canción Y el pescador se arrodilla En la playa Su mira del cielo Dice su oración Cada vez que el viento sopla Cada vez que el viento sopla Pasa corriendo el olvido Cada vez que el viento sopla Pasa corriendo el olvido Cada vez que yo suspiro, cada vez que yo suspiro es por tu ausencia esta copla Cada vez que yo suspiro, cada vez que yo suspiro es por tu ausencia esta copla Por las ondinas del rio va corriendo la curiarra y el pescador de sapuara lleva con él su amorío Hola manito que tal, como le va usted la pesca, la mañanita esta fresca y listo tengo el guaral Viene subiendo sapuara, coca chico por montón, échale leña al fogón que ya está lista la barra Viene subiendo sapuara, coca chico por montón, échale leña al fogón que ya está lista la barra El mirador se embellece con sus lindas guayanesas y el río con su agua fresca al verla hacerse estremece Por eso yo no me voy de esta bendita guayana, aunque el sol eche candela en el mirador yo estoy En el mirador yo estoy compadre, en el mirador yo estoy caramba, en el mirador yo estoy pescandito la sapuara El mirador se embellece con sus lindas guayanesas y el río con su agua fresca al verla hacerse estremece El mirador se embellece, el mirador se embellece con sus lindas guayanesas y el río con su agua fresca al verla hacerse estremece Por eso yo no me voy de esta bendita guayana, aunque el sol eche candela en el mirador yo estoy En el mirador yo estoy compadre, en el mirador yo estoy caramba, en el mirador yo estoy pescandito la sapuara En el mirador yo estoy pescandito la sapuara Soy un brote dolorido de una planta marchita, flor que cayó desahogada como pájaro sin nido Soy un brote dolorido de una planta marchita, flor que cayó desahogada como pájaro sin nido Me dejó en la soledad mi madrecita querida, sin pensar que en esta vida llevo mi felicidad Después yo muerto de frío y huérfano en aquel día, en los portones pedía del cementerio sonrío Confundido entre el gentío, mientras mi mano alargaba, con voz trémula exclamaba Ayúdenme usted señor, es para un ramo de flores a la que tanto me amaba Música Después que un ramo formé con varias flores del suelo, le di las gracias al cielo en el cementerio entré Todo mi amor demostré, con el ramo que oprimía, al lugar donde sabía que se encontraba la fosa De mi madre cariñosa, que el sueño eterno dormía Música Es el momento que digo, hijo que madres tenéis, cuídala que es una ley, ella es el mejor amigo Por eso siempre bendigo, el hijo que se lamenta, cuando se va dando cuenta, que queda solo en el mundo Llora con dolor profundo, en medio de esa tormenta Música 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 A su lado mirándole a sus ojos, oh señor, porque ella se me fue Música Fue tan dulce el estar junto a ella, y sentir su aliento angelical Fue tan grande el amor que profesamos, y el cariño que una noche le entregué Música Fue su alma un remanso de alegría, donde siempre mis tristezas desahogué Fueron todas mis canciones para ella, expresando su hermosura de mujer Música Por eso esa luna me atormenta, luna, luna de abril Tú miraste como ella se me iba, y se despedía para jamás volver Música Música Por eso esa luna me atormenta, luna, luna de abril Música Tú miraste como ella se me iba, y se despedía para jamás volver Música 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 ¿A dónde vas, lindísima viajera? ¿A dónde vas, lindísima viajera? Le dije yo a mi madre dulcemente Música Yo voy para el jardín de la pradera A buscar flores para adornar tu frente A buscar flores para adornar tu frente Música 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 Lanzaba el sol su fuego al mediodío Música Lanzaba el sol su fuego al mediodío Música 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 Cuando regreses, palomita mío En la tristeza de tu amarga pena Música Verás, paloma, qué razón tenía Música El triste barbo que tu amor condena El triste barbo que tu amor condena Música Llegaste hasta mí Como estrella fugaz Y solo me quedé con las ansias de amar Llegaste hasta mí Como estrella fugaz Y solo me quedé con las ansias de amar Como cristal que se quebró Sentí en mi corazón Sentí en mi corazón al escuchar tu voz para decirme adiós Adiós Tu triste 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 adiós Que llena de ansiedad Que llena de ansiedad Te oí decir adiós Te oí decir adiós Mis ojos se nublaron Y dentro de mi alma por ti Lloró mi corazón Lloró mi corazón Tu triste adiós Tu triste adiós Tu triste adiós ів